Bueno amigos, hoy no hay cámara básicamente porque estoy desnudo y bueno, me tengo que poner ropa, etc, etc Así que voy a hacer la intro lo más rápidamente posible Básicamente es un vídeo en el que, bueno, el otro día estaba jugando PvP con Pepe Y se enfadó hasta el nivel de que casi, pues, bueno, como vais a ver Y luego os dejo un par de partidas de una Daily Cup que quedamos top 20, yo que sé, normalito Pero bueno, para rellenar el vídeo y que os entretengáis con mi PvP hasta que pueda hacer directos, básicamente Así que nada, dejad un buen like y suscribiros si no nos estáis, amigos, un beso a todos ¡Adiós! Ha bajado, ha bajado Ha tirado el agua Eh, vale, que no es la mitad de esto, amigo Una pa' uno, Marky, tira pa' atrás Go Go, tira pa' atrás ¿Qué quería hacer? ¡Tú te callas! Tío, pero qué cojones, tío No se hemos metido, no se hemos matado ni una pico sin vacilar Bro, si estabais bailando En la primera ronda estabais bailando Todas las partidas que nos mataban estabais bailando Tú te callas o te muté y te bloqueaste también Estabais bailando en todas partidas, eh Bailando en todas No le he bailado yo ninguna Le mato una pico Le metemos 11 y una pico, ¿sabes? Sin vacilar ¿Pero qué tiene que ver? Tío Yo me estoy matando, ¿para qué no puedo subir? Tío Yo me, tú, ¿se te ha graciao? Sí, sí, sí Sí, sí, vamos, estamos para atrás Mata a los chitras, eh Conmigo ¡Ah, conmigo! Aquí es un puto bot, bro ¿Hay más? Sí, cracker, white, muerto El otro está aquí Cracket White White, 37 white, militaryá Guau Chill, chill White, 2 de 37 white Tío, dispara al otro un segundo 22 25 White, white 77, 77 El otro detrás El otro detrás Está white, el otro Muy white Está viniendo Cuarto Uno, 64, ¿no? 37, 34, muy white 119 60 ¿No lo muerto? Bueno ¿Cómo no? ¿Sabes dónde está escondido? 150 ¿Aquí? ¿Vale? No, no, no Pero de aquí, de este lado, de este lado, de este lado Entra, entra Guau Muerto 49 Le da doble headshot 31 Vale, sí Sí, sí, que se me da bien la O Jejeje Es malísimo 20 No te lo matas, le he dado Le he sapeado, Javi Vale, tranquilo, mira ¿Qué? Perfecto Vale, chido Vale, chido Vale 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 Te has ayudado Sí Ay, lo que me hizo el bot Help, help 80 Y le mata el bot Ah No, no lo le mata yo Bueno, sí, pues ya está Lo que he dicho Bot 114 a 1 1 muerto ¡Oh, Dios! Vale, me he farmeado un duo Muerto Vaya farmeada ¿Conmigo? ¿Conmigo? Super low, super low ¿Conmigo, amigo? 44 Conmigo, amigo Volando, volando, volando Buena Vaya 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 Los peces, bro Madre mía, tú, con los 30 de los cojones, tío 24, 56, ¿no? Otro al fondo, creo Otro aquí, creo, ven Sí, aquí Dame, dame, dame eso ¿Dónde está? Está aquí, eh, en el toro 54 100 22 a ese Abajo, 30 Right 40 40, guay Guapo, está Toma, lleva tú el lanzaguetes Volando, volando, volando Bueno Tienes high A ese le tiras, eh Hay un montón de árboles Tira el del high Bueno No más 4 veces 100 de mad ¿Te vuelve? Tienes high, eh Es uno para uno Está bajo el todo ¿Bueno? Bueno Salte rápido Salte ya Salte ya Muy buena, tío Bien jugado, cabrón Muy bien, muy bien jugado La grabamos, eh, Marquis No ¿Cuánto llevan al primero? Hemos empezado muy tarde, tío Y yo recién levantado ¿Cuánto llevan al primero?